Es momento de la entrevista como cada semana aquí en QWERTY el programa de tecnología de Reactor 105 y para mí me da muchísimo gusto presentar a Juan Iparraguirre quien es director general de Highland Software en México que nos va a estar hablando justamente pues no sólo de lo que hace esta empresa en nuestro país sino sobre todo cómo la tecnología está cambiando por completo la manera en que hacen en negocios otras grandes empresas sobre todo escuchamos de las tecnologías de la nube de blockchain y no nos queda claro de entrada cómo puede cambiar nuestras vidas pero también cómo puede transformar negocios y todo eso no lo estará explicando Juan qué tal Juan mucho gusto conocerte bienvenido mucho gusto Diego mucho gusto feliz año y gracias por la invitación pues interesante amplia amplia la pregunta en términos de que pues sabemos que las tecnologías siguen apareciendo y creciendo y desarrollándose y es cierto a nosotros como empresa a veces nos cuesta aglutinar toda esa cantidad de conceptos en una frase simple o una explicación simple de cara a nuestros clientes Highland Software es una empresa con un recorrido de más de 26 años que empezó básicamente gestionando ofreciendo soluciones a sus clientes para integrar el manejo de lo que en aquella época empezaba a parecer que era la digitalización la conversión del papel a la imagen y de otro lado pues estos reportes que se imprimían masivamente en los bancos y era muy complejo llegar desde ese reporte al soporte documental que se buscaba como sustento de una transacción específicamente en la banca si ponemos el ejemplo y nuestra propuesta al mercado fue integrar este tipo de contenidos en ese momento la tecnología evolucionó las aplicaciones de ofimática como Microsoft Office y luego otras hojas de cálculo y procesadores de texto creadores de vídeo el mundo la multimedia empezaron a seguir avanzando y desarrollándose y digitalizándose y poniéndose a nivel de bits y bytes y sumando como un contenido como contenido que es como le denominamos o como información que no tiene una forma plana de datos y que por ende era difícil de gestionar y fue por ese lado donde nuestra tecnología empezó a ofrecer una solución a nuestros clientes para gestionar toda esa información contenida en diversas fuentes o formas o formatos electrónicos que día a día seguían creciendo y que no paran de crecer que si te fijas hoy es muy natural para una para un muchacho joven tomar una foto de un accidente digamos que si tuvo un un percance con su auto chocó con otro rápidamente toma una fotografía y suma sube esto al internet y solicita a su compañía de seguro que le paguen o que inicie el proceso el proceso para pagarles un reclamo eso hace pocos años atrás no era tan viable y si lo fue pues ese celular tenía una cámara de un megapíxel quizás y hoy tiene una cámara o cuatro cámaras para sumar una foto de 12 megapíxel que crece en tamaño que tiene que llevarse por el mismo canal de comunicación hacia la internet y alojarse en alguna carpeta electrónica de cliente entonces básicamente estamos orientados a habilitar a las compañías en todo el manejo de esa información en todas sus formas para acelerar los procesos de negocio lo que hoy en términos simples se denomina como transformación digital y que no ha pasado sino que hace que se ha acelerado la necesidad de transformarse a un mundo 100% digital en este contexto pandémico que vivimos cuéntanos juan específicamente danos ejemplos de ya mencionados un poco el tema de las aseguradoras de toda la tecnología que puede ir detrás como cuando no hace mucho en realidad que tuve un último percance automovilístico pues llega la persona y te casen un cuestionario en su plumita y papeles esto esto está muy prehistórico no sería más fácil de guardar un testimonio en vídeo en fotografía y que esto acelerar a todos los procesos un formulario digital que lo digitalizará todo cuéntanos otros ejemplos entiendo que este es uno de cómo highland le ayuda a empresas a digitalizarse sí pues hay muchos podemos el sector financiero siempre lleva digamos la vanguardia en términos de inversión en tecnología y en este mundo en donde hoy quizás muchas de las sucursales tuvieron que estar cerrada los clientes siguen necesitando a solicitar productos financieros créditos abrir cuentas recibir sus tarjetas de créditos y si a eso contexto pandémico le agregamos las necesidades de seguridad en el manejo de la información de sus datos personales en la validación de que la persona que la que está al frente de ese ejecutivo comercial que ahora tiene que hacerse de forma electrónica pues hay que habilitar es y facilitar con la tecnología de hoy a estas entidades hacerlo entonces validaciones de vida porque tengo la habilidad de tener una videoconferencia como esta pero en el mismo momento que la estoy teniendo hacer reconocimiento facial quizás o cruce con la entidad que guarda los datos de identificación de una persona para validar que quien tengo adelante es quien es y que pueda yo realmente habilitarle con seguridad esa transacción es parte de lo que hacemos por ejemplo en banca pero si nos trasladamos al mundo hospitalario donde se hay grandes expectativas y necesidades en el mundo y se habla mucho de la interoperabilidad que quiere decir que un paciente que está lo mismo en el norte en la frontera del país o en el sur en el extremo sur o en puerto vallarta que se yo y estaba de visita por allá de descanso y tiene algún incidente de salud y acude a un hospital pues tenga acceso a la misma carpeta electrónica a su historia clínica médica lo mismo que si estuviera en su ciudad de origen esto esto sólo se puede hacer realidad cuando tenemos las tecnologías necesarias para gestionar ese contenido que en este caso ya no es la fotografía de un auto pero es más bien los exámenes de rayos x los diagnósticos y todo el perfil de ese paciente que además tiene que manejarse por supuesto nuevamente de forma segura entonces podemos traslapar el uso de esta tecnología que básicamente es la habilidad de manipular cualquier tipo de información que venía existe en forma electrónica para facilitar estos procesos y podemos traslapar la cualquier ambiente si vamos al mundo universitario pues estos muchachos vuelan hoy en día y todo lo quieren hacer del celular entonces si quiero hacer mi matrícula para el próximo ciclo quiero hacerlo del celular si quiero hacer el pago de lo que consumí la librería pues lo quiero hacer también de esa forma hay que decir lo que sea una obviedad pues que muchas empresas pones el ejemplo de las aerolíneas de las aseguradoras de un hospital pues saben cómo hacer eso cómo ofrecer servicios médicos servicios de asesoría en caso de algún accidente etcétera de cobrarnos en los bancos vendernos boletos de avión pero pues no necesariamente saben crear estos estas plataformas tecnológicas que les permitan llevar a cabo estos nuevos procesos y ahí es donde entran ustedes no cuéntanos un poco eso no o sea de por qué las empresas los necesitan a ustedes y qué tipo de empresas son si estamos hablando sólo sólo de mega conglomerados empresas gigantescas o por ahí también medianos y pequeños negocios fíjate yo que esa es una muy buena pregunta yo no pensaría que este tipo de tecnologías pues son muy onerosas en precios y la y la y la y la realidad es que no la realidad es que todos tenemos la misma necesidad de evolucionar a hoy por hoy más que nunca a un mundo digital 100% a habilitar mis procesos veía yo recientemente un reporte de unos asesores financieros estamos recomendando que piense la gente que tiene interés en invertir en stocks en mirar a estas compañías que están promoviendo todo el empuje para dejar de lado el uso del dinero en efectivo y usar más los medios de pagos modernos y países de asia ya están mucho más avanzados que inclusive países de esta parte del globo en donde la gente sale de su casa básicamente sólo con el celular sin una billetera ya que el pago del tren que el pago del hasta de las frutas en un supermercado pequeño puede hacerlo a través de un dispositivo móvil sin siquiera sacar un plástico ya para escanear o para para hacer un swap de la tarjeta entonces caminamos en un mundo acelerado en el que hay que transformarse hoy hasta por seguridad yo prefiero evitar tocar un pós en donde simplemente tenga que digitar la clave de mi tarjeta de débito preferiría por seguridad hacer un golpe con mi celular sin contacto físico con ese dispositivo por todos los temas de salud y higiene que tenemos que tener en cuenta ahora juan sobre todo cuéntanos pues hay una se ponen de moda luego ciertos términos no hay de repente todo mundo está hablando de blog chain de la nube cuéntanos un poquito en palabras muy sencillas en particular empecemos con el tema de la nube y qué implica para un negocio transicionar pues no sabemos de lo que tuvieran antes a un ecosistema o una plataforma o una serie de pues en una infraestructura que ya dependa totalmente de lo que se conoce como la nube pues suma muy bien y cuando iniciaba en respondiendo a tu pregunta anterior respecto de que si esto parecía para una empresa muy grande y qué pasa con las chicas pues preso y precisamente son las chicas las que se ven más beneficiadas de las soluciones cloud porque no tienen que pensar en invertir en toda la infraestructura de hardware tecnológica que está atrás para operar estas soluciones simplemente la contratan como un servicio que se denomina nube alguien tiene esa inversión en los centros de datos en los canales de comunicación y todo el fierro necesario para habilitar lo que a ellos como negocio les es relevante en realidad y es que en principio las empresas deben de dedicarse a su razón de ser a su razón de negocio y no invertir en grandes equipos de desarrollo como se hacía en los 90 que la que era normal que una empresa contratara staff de ingenieros para codificar cosas en la época de los sistemas ex base y más bien contratar todo esto como servicio entonces cuando hablamos de cloud hablamos de una habilitación de estas tecnologías a manera de servicio en donde el cliente las consume y obtiene el beneficio de negocio necesario y no tiene que preocuparse ni en la inversión en tecnología física ni en la inversión de personal para mantener esa tecnología andando entonces pues una empresa chiquita por ejemplo que quiere lanzar su página de internet o algo ya más complejo un e-commerce vender productos en línea y que pudiera enfrentarse con una demanda altísima pues podría decir qué onda tengo que comprar una computadora gigante ponerle en una bodega un buen internet para que nunca se me vaya y respaldar mis datos pues se vuelve una pesadilla en lugar de una solución a la tecnología y ahí es donde entran ustedes no y él explicaba es que el tema en particular de lo que conocemos tan abstracto como la nube es básicamente eso no es básicamente eso en efecto y no en naturaleza somos una empresa de fábrica de software y tenemos todas estas este bagaje de tecnología para ayudar a nuestros clientes a transformarse a un mundo digital y habilitar su proceso de negocio de negocio de esa forma pero comprendiendo que en el mercado existe esa necesidad de que los clientes no van a invertir en el hardware necesario y que por ende la tendencia hoy día de la tecnología es hacia la nube pues hemos invertido y en el caso de méxico tenemos ya un centro de datos administrado por nosotros mismos por highland ahí que está localizado en querétaro así que nuestro crecimiento es integral en esos en esos términos no sólo el ofrecimiento del software sino del software en un modelo de servicios con centros de datos seguros que cumplen con todas las normatividades para gestionar ese tipo de información y las capacidades pero también la apertura que nuestros clientes escojan a que de repente sus soluciones las quieren alojar con jugadores más grandes y dedicados a ese mundo como los debes conocer como amazon en los servicios de web de amazon o los servicios de web de microsoft que tienen que son globales evidentemente dedicados a eso una pregunta pues la verdad es que es una duda que yo tengo porque me meto a su sitio y nunca había entendido o nunca había visto este concepto de que ustedes se definen como proveedores mundiales de soluciones de servicios de contenido a qué te refieres con contenido o que engloba para ustedes la palabra contenido contenido como como lo definía al principio es la información que está contenida en cualquier formato electrónico cualquier formato digital cualquier cosa que pueda guardarse hoy en día a nivel de bits y bytes llámese un audio una hoja de cálculo un procesador de texto una imagen una imagen radiográfica todo eso hoy en día es digitalizado es guardado es transformado a nivel de bits y bytes eso es contenido cuando hablamos de contenido ya entonces aglutinar todo eso guardarlo y gestionarlo son volúmenes inmensos de información hoy en nuestros centros de datos tenemos más de nueve petabytes de información de alrededor de 1200 clientes que trabajan con nosotros sus soluciones en la nube y bueno también lo que veo en el sitio es que también ofrecen soluciones móviles se refieren esto pues justo al desarrollo de aplicaciones móviles que también puedan servirle a mejorar sus productos o servicios a otras empresas nuestras 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 soluciones al automatizar procesos de negocios para nuestros clientes pues están habilitadas para hacer uso como parte de ese contexto de automatización de lo que hoy en día es lo más usado que es el dispositivo móvil sería un celular o una tableta o cualquier otro tipo de dispositivo que tiene movilidad que tiene independencia digamos si no está atado a un pc en un escritorio pero entonces sí sí digamos si una empresa mediana les dice oye ayúdanme no sólo con mi sitio web no sólo con mi ecommerce pero también haciendo aplicaciones móviles ustedes digamos le hacen un paquete integral para todo esto si bien es cierto no desarrollamos aplicaciones móviles ya tenemos un cliente móvil y nos ponemos atrás de lo que el cliente ya traiga a nivel de movilidad para que esa fotografía que se tomó con el celular como por ejemplo cuando hablábamos del accidente del auto o hoy en día si me tomo una fotografía yo para mandársela a mi médico que me está haciendo una atención en línea virtual un doctor virtual toda esa esa movilización de ese contenido es la que nosotros gestionamos y que es donde a nuestros clientes les aparecen los grandes vacíos porque muy probablemente ya tienen una herramienta móvil muy probablemente ya tienen hoy día un portal un website a un sistema como de rt o de crm pero están cabos sueltos para movilizar esa información entre todo ese esa estructura de software o arquitectura de tecnología que tienen en casa y ahí es donde tienen la problemática como manejo ahora todo este tránsito de contenidos claro dos dos preguntitas antes de que tengamos que despedirnos pero que yo creo que muchos han escuchado la palabra blockchain y sabemos que tiene que ver algo con criptomonedas o que muchas criptomonedas utilizan esta tecnología pues para justamente proteger y tener certeza de a quién le pertenece o no ese dinero virtual o digital pero cuéntanos blockchain en general de la manera más sencilla que puedas y yo sé que puede llegar a ser un reto que es y cómo está siendo utilizado por muchas empresas y highland ayudándoles a incorporar sí buena pregunta blockchain básicamente se refiere a la habilidad de guardar poniéndolo en términos simples pedazos de información en diversos servidores en el mundo entonces la idea es que yo por ejemplo como banco hablando de criptomoneda soy dueño de la moneda de la respalda y tengo todo en mi poder pero imagínate que ahora rompí eso esa información y la guardo en un servidor en la china un pedazo y otro servidor en Nueva Zelanda y otro pedazo en Chile y otro pedazo en Estados Unidos está tan dispersa que es difícil luego no rearmar el original porque me preocupé de sacar múltiples copias que además puse de forma diversa en el mundo por eso se llama una cadena un blockchain que lo he replicado en diferentes servidores y entonces nadie es dueño real de la información está distribuida en servidores en el mundo entonces se volvió un mecanismo tan sólido en términos de seguridad que hoy por ejemplo nosotros usamos ese tipo de tecnología para emitir documentos seguros y en la línea de tiempo porque tú no sabes cómo va a evolucionar la tecnología 10 años más tarde o 20 cuando no esté aquí de repente no sé qué va a haber pero la información estando distribuida de esa forma es reconstruir recomponible y por lo tanto muy segura se está usando hoy día en el mundo universitario es un ejemplo claro en la emisión de títulos para evitar que luego alguna persona no tan ética practique medicina y tenga un cartón impreso en la calle que diga que es médico y termina causándole un problema de salud grave a un paciente que inocentemente toma su servicio no claro en ese sentido la revolución de blockchain es que se puede implementar para muchas cosas cotidianas tú dices la emisión de títulos universitarios pero pueden ser recetas médicas pero pueden ser procesos aduanales las escrituras de una casa o de un edificio todo el mundo queremos que sean digitales y muchos han de preguntar oye bueno pues cuando eran en escrito pues nadie podía falsificar mi firma y eso es lo que le daba veracidad o validez a un papelito como le das veracidad y validez a una cosa que ya es completamente digital pues ahí es donde entra blockchain y te permite saber que efectivamente el dueño de esta casa de este título es la persona que nosotros decimos ¿no? Así es Oye Juan no quiero dejar de preguntarte como te decía pues nos están escuchando seguramente muchos jóvenes ya para ir concluyendo pues qué decirles a los que todavía no saben qué van a estudiar y de repente escuchan que estamos inmersos en este mundo de tecnologías donde hablamos de blockchain, de la nube, de criptomonedas y digamos que pueden tener dudas sobre el futuro que les depara estudiar una ingeniería o alguna carrera relacionada con el mundo de lo digital, digamos que oportunidades existen si Highland en México, en México perdón también está justo contratando talento, sabemos que México produce muchos ingenieros ¿qué les dirías a esos jóvenes sobre pues la relevancia de profesionalizarse en algo relacionado con el mundo digital? Pues evidentemente el mundo se mueve en esa dirección, nos movemos hacia un mundo completamente digitalizado y hay muchas otras tecnologías que seguramente no hemos podido conversar aquí pero que sigan su pasión, que inviertan y que sean aventurados emprendedores en crear soluciones creativas muchos muchachos ya lo hacen, crean aplicaciones para celulares móviles, crean aplicaciones complementarias y tocaste un buen punto, nosotros como Highland México estamos buscando relaciones con empresas locales por ejemplo que nos ayuden a alinearnos, a cumplir ciertas normativas propias del gobierno, del contexto de México y ya tenemos algunos socios locales que nos ayudan a complementar nuestros servicios de cara a los clientes locales entonces la fusión de la tecnología digital con el mundo mecánico por ejemplo la mecatrónica, la digitalización es apasionante entonces hay mucho espacio hoy día, hay muchas ramas, ingenieros biomédicos en donde cada vez más la electrónica y la digitalización de los procesos médicos o de los estudios médicos se convierte en algo clave para la atención remota entonces la cirugía a distancia no puede pasar si es que la tecnología no está ahí presente entonces hay mucho espacio a nivel tecnológico para explorar Buenísimo, Juan, pues justamente si alguien que tenga un negocio y que quiere digitalizarse o alguien que quiere colaborar con Highland, con su conocimiento y con lo que ya haya construido como emprendedor ¿Cómo puede saber más de Highland? ¿Cómo puede entrar en contacto con ustedes, su página de internet? A través de nuestro portal principal tenemos un portal y una página de recepción de los interesados en contactarnos y pueden enviarnos inclusive videos o las ideas de sus proyectos para ser evaluadas por el equipo de ingenieros nuestros Fantástico, bueno pues Juan, muchísimas gracias por haber estado esta semana aquí en Quert y la verdad es muy interesante conocer lo que está haciendo Highland Te mando un abrazo Juan Iparraguirre, director de Highland Software en México Muchas gracias por habernos acompañado Un abrazo Diego, un gusto Un abrazo Juan Iparraguirre Un abrazo Juan Iparraguirre, director de Highland Software en México Gracias.